musica va a luchando todavía gas vean primero este tenemos aquí un poco lo que es las manitos pero ya tenemos ahí el cangrejo para aquí como les comenté tenemos las ricas opciones principal fuente de energía la cual vamos a aprovechar una vamos a llevar vamos a aprovechar unas crudas aquí también entonces vamos a utilizar vean esta piedra porque no tenemos con qué más golpear hemos conseguido esta piedrita aquí para golpearla y poder sacar de donde están ahí en la roca miren amigos está delicia lo hemos encontrado acá qué belleza suficiente compañeros como para nosotros conseguir la energía que necesitamos para el día miren rico banquete así que como pudieron ver esta recubra que hemos encontrado aquí belleza qué recubra miren tenemos mucho más aquí suficiente para poder nosotros tomar un poco de esta de esta energía de este de esta alimentación para poder seguir este nuestro camino para encontrar lo que es el agua miren lo que se puede encontrar aquí compañero bueno como vimos ya después de encontrar también el ostión ya he tenido un festín ahí más o menos el cual este me da la suficiente energía para poder ir a buscar lo que es el agua ya con eso ahora sí voy más tranquilo a conseguir el agua para de posteriormente preparándose el cangrejo con esto esto será la alimentación que hemos conseguido de momento aquí en el manglar con eso creo que es realmente suficiente para uno poder estar aquí sin por decirlo así sin poder este morir de hambre entonces hay mucha alimentación en este lugar y vamos entonces si adentrarnos a buscar el agua bueno aquí puedes caminar un buen rato vemos que allí tenemos agua pero esta agua agua estancada no se ve bebible vamos a probar un poco a ver si si es agua dulce no parecer es agua salada lo que si vemos es que es un riachuelo un estero el cual voy a irme orillando para buscar en el afluente más arriba puede hacer que ya no haya agua salada y ya esté ya haya agua dulce entonces vamos para allá como les dije me vine rodeando lo que es este afluyente de agua abajo ya es este agua salada pero para acá arriba vemos que se ha secado está seco ahora si estamos un poco complicado entonces no nos queda más que buscar la solución y podernos hacernos un pocito aquí para ver si hay agua que quede que quede se acere ¡Suscríbete! Realmente, como pueden mirar, hemos encontrado agua, miren, satisfacción total, miren, nos puede dar mucho, sabemos que aquí ha pasado un río pues en tiempo de invierno, ahora como es verano se ha secado, lo podemos ver porque está húmedo, miren, el reino calcuyente viene de allá, lo que es el río, el estero, y aquí está la maravillosa agua, suficiente necesaria para sobrevivir, miren, vamos a acabar este pocito y vamos a dejar que el agua aclare para poder consumir. Ahora sí, mientras aclara el agua, vamos a encender el fuego para asar nuestro cangrejo. Ahí hacemos lo que es el fuego. Entonces, vamos a encender el fuego. Bueno amigos, ya tenemos aquí nuestro almuerzo. Ahí tenemos ya la fogata hecha, pero para que no lo vamos a tirar ahí vivo el cangrejo. Vamos a matarlo primero para que no sufra tanto en la candela. Entonces, ¿cómo se mata un cangrejo? Se mata de esta manera. Para que no sufra tanto quemándose. Creo que esta es la mejor forma. Ahora sí, vamos a llevarlo al fuego para comerlo. Ahora sí, vamos a asar nuestro almuerzo. Ahora sí, vamos a asar nuestro almuerzo. Ahora sí, vamos a asar nuestro almuerzo. Bueno, como vimos, el pozo que hicimos, este pequeño pocito aquí, para extraer el agua que necesitamos, quedó en antes, como lo vimos, quedó oscuro. Hemos dejado ahí un tiempito para que lo sucio se asiente y podamos consumir el agua. Miren, tenemos ya suficiente agua para poder beber. Imagínense, estábamos un poco complicados. Yo dije, no voy a conseguir agua, pero vemos que sí, hemos conseguido el agua. Ahora toca, pues, beber esta ricura de agua fresca, miren. Vamos a comer un poquito. Ahora sí, tenemos ya estábamos secos, pero ahora sí suficiente agua para nosotros poder sobrevivir. Miren, de esta forma, nosotros sin agua y sin comida, que llegamos a inicio, ya tenemos las dos cosas más importantes, que es el agua y nuestra comida, que ya se está haciendo lo que es el cangrejo. Bueno, ahora sí, acá tenemos nuestro cangrejo, se nos va quemando un poco, pero bueno, tenemos nuestro almuerzo listo. Aprovechamos la ostión que encontramos en la roca, aprovechamos el agua y ahora vamos a aprovechar la comida. Es la tarde, hemos pasado ya varias horas acá. Suficiente comida para sobrevivir, como ustedes vieron, miren. De esta manera, nosotros sobrevivimos en un manglar, entonces, en caso que te pierdas en un manglar, ya sabes cómo actuar, ya sabes qué hacer. Súper sencillo, bueno, no tan sencillo se lo hará para algunos, pero por el momento vamos a aprovechar la carne, miren. Vean, vean. Rico. Rico almuerzo. Vean. Que delicia. Que delicia. Solamente con dos cosas hemos sobrevivido hoy, miren. Las ostiones, cangrejos, pueden estar meses en un manglar y ustedes obtendrán la suficiente alimentación para poder sobrevivir. Esto fue una muestra de un video de aventura, un video para que vean ustedes cómo se puede sobrevivir en un manglar. Así que, amigos, gracias por llegar hasta el final, gracias por acompañarme hasta esta aventura y será hasta una próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.